Es de Nenuco. Nenuco Centro Médico. ¡Nenuco está malito! ¡Pobrecito! ¡No te preocupes, te vamos a curar! ¡Y su vista vamos a revisar! ¡En la pesa lo voy a colocar! ¡Hala! ¿Cuánto me dirá? Tiene fiebre y se ha hecho pupa. Inyección y muchos cuidados. ¡Bien! Nenuco, estás curado. Nenuco Centro Médico.